No hay nada más íntimo, más humano y personal Más único e indivisible, más salvaje y racional Más primitivo y complejo a la vez No hay nada más puro y digno que la propia alma ¡Alma Fuerte! Amigos, amigas, arranca Alma Fuerte Radio Un nombre es un destino, tal el nombre que hemos decidido para nuestro programa Y somos el programa institucional de Grupo Alma Fuerte Traemos las noticias, entrevistas, toda la info de Grupo Alma Fuerte Y la mejor música para pasar la tarde Todos los miércoles nos encontramos a partir de las 18.30 Y por una horita habitamos el espacio radial de FM vive 98.3 Y todos los multimedios vive Y hoy por supuesto a mi izquierda comandando la botonera La señora licenciada Analia Kalfulaf No le agarró el corona nada Pero le agarró el viejazo Yo se lo digo así en confianza Kalfulaf La Vulekovic está con un viejazo Le duele la columna Tuvo que ir al hospital Le dieron medicación, le dieron pichicatas De repente se llenó de canas Nada que ver con la invitada que trajimos hoy Que está en su mejor momento La primavera se ha adelantado de esta mujer Ella se ríe Pero ya nos vamos a contar de quién estamos hablando Pero bueno, igual La Vulekovic está en nuestro corazón Es el alma mater de este programa Te mandamos un beso, Lore Y yo soy su servidor Julián Finisual Y como siempre digo Pasaba por acá Me quedé, me gustó Alma Fuerte Me gustaron las varillas Me gustaron la radio Así que arranca Alma Fuerte Radio Un nombre es un destino Con música tricolor Como es nuestra costumbre Vaya una vida que estoy llevando Por no encontrar lo que estoy buscando Lo dicen todos los pecadores Si no hay esquivas Tampoco hay flores Llega tu foto en el bolsillo Con el altar, montes y barrillos Con el pretexto de tu retrato Yo fumo y fumo A cada rato Vaya una vida Voy a los bares más reventados A oír los discos de mi pasado Pino, jata, miel, aceituna Brillo y se apaga un rayo de luna Señorita por favor Cuánto cuesta una llamada Si yo vivo en Buenos Aires Y ella vive en Aragón Señorita por favor Cuánto cuesta una llamada Si yo vivo en Buenos Aires Si ella vive en Aragón Haya una vida mi amor Monos que danza que ven de pichas Para la máquina de las despichas Es un invento que han importado Para explotar a los desgraciados Si voy al cine Es por consuelo Porque el gringo hermano Tiene tu pelo No te exagero Pero en dos meses Mi casa blanca cuarenta veces Pongo un club para Sonia, gore Donde se abren grandes amores Donde se diga que los buzones Somos luchas de corazones Haya una vida Y si algún día al ver la tele Ves un estadio lleno de gente Buscarme abajo de un sombrerito Todo botado con el cariño Señorita por favor Cuánto cuesta una llamada Si yo vivo en Buenos Aires Y ella vive en Aragón Señorita por favor Cuánto cuesta una llamada Si yo vivo en Buenos Aires Y ella vive en Aragón Haya una vida Haya una vida mi amor Dígame si soy abonado Señorita Quiero saber cuánto cuesta una llamada Aragón Señor Depende de los minutos que vaya a estar Por favor dígame el número del abonado Y el código de la historia Si usted no me entiende Y volar a Aragón Señor Yo lo puedo comunicar con Aragón Y yo sé cuánto le va a poner la llamada Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arrancamos nomás en la tarde del miércoles en la Fuerte Radio Un Nombre es un Destino y arrancamos con música y hoy con muy buena música. Bueno, lo saben todos, las ciudades están lentas, la vida está bajada más que un cambio y bueno, es una buena oportunidad para disfrutar música y hoy programamos música muy bonita. Arrancábamos con Valo en una vida el tema de Juan Carlos Baglieto, después escuchamos el superclásico de Floco Espineta y Charly García, Rezo por Vos. Y por último, Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada. Y cuando escuchábamos este tema, nuestra invitada de hoy se emocionaba porque ella era de andar por las madrugadas de los lunes volviendo de los bailes, de las comparsas, hasta que finalmente encontró su vocación en la educación y se transformó en una de las docentes más prestigiosas de la localidad y de la zona. Y estamos hablando de nuestra directora, la profesora Marcela Bufa. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Está colorada, se ha puesto colorada, se sonríe. Bueno, hacemos un poquito de humor porque si no le ponemos humor a este momento de la vida, ¿qué nos queda? Bueno, la hemos invitado a Marce porque como todos ustedes saben, en un ratito vamos a leer las comunicaciones oficiales de Grupo Alma Fuerte y demás. Pero bueno, la verdad que nuestra preocupación principal en términos de salud obviamente son los adultos mayores. Y en términos de proyección nuestra ocupación principal son los niños y Marcela está directamente relacionada con eso. Es la directora, como les dije, del Instituto Privado Alma Fuerte y es miembro de las unidades académicas del Grupo Alma Fuerte desde siempre. Ante todo, Marce, te quiero preguntar, después vamos a hablar específicamente de lo nuestro, de la institución. Pero, ¿cuál es tu apreciación, tu lectura como recurso humano formada en educación, especialista en educación, pero formada en otro momento histórico, cultural, paradigmático en cuanto a la formación docente? Docente. Esto es realmente completamente nuevo, ¿no? Sí, como docente es la primera vez que me toca una situación de estas. Había estado en la época de la gripe A, pero bueno, justo había coincidido con un periodo de vacaciones que se había extendido una semana más. Pero sí, es repensar y mirar de otra manera la escuela en este momento. Claro, porque además hoy existen herramientas, que antes por ahí uno podía tener la idea, uy, qué bueno estaría poder mandarlas a los alumnos de alguna manera, pero no existía la manera. Sí, no había teléfono. No había teléfono, no había, digo, celulares, no había WhatsApp, más que te llamaran por teléfono en tu casa, uno levantara el teléfono negro ese que teníamos todos, no había otra forma. No. Hoy la existencia de esos medios, ¿facilita en un sentido, pero también genera complicaciones o no? Sí, facilita en un sentido, pero no es lo mismo. Uno pierde ese contacto directo con los chicos, esa relación que tenemos a diario, es como una enseñanza más fría, que usamos intermediarios a los papás, que agradecemos mucho. Es como un modelo muy universitario, esto es una educación distribuida en algunas universidades, y es un modelo súper moderno, es lo último que hay en educación, pero es más para otro modelo de alumno y para otro momento de la vida del alumno. Por eso, porque nosotros tenemos nenes muy chiquitos y tenemos un apego especial, una relación, un vínculo persona a persona que en este momento no lo tenemos, pero bueno, siempre pensando en cuidarnos y en la salud de todos. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el cambio de chip inicial que tiene que hacer un docente formado en una etapa anterior, como de hecho la mayoría de los docentes lo son, ante estos nuevos desafíos tecnológicos y encima de pandemia? Y aceptar las Alastik como una nueva forma de enseñanza. Nosotros en el instituto tenemos la ventaja que la mayoría del personal son docentes muy jóvenes, entonces bueno, tienen otra mirada en la tecnología, y a las que tenemos unos ganitos más, hacernos amigas y bueno, aceptarlas como un nuevo medio de aprendizaje en este momento. Nosotros no estábamos trabajando con los chicos mientras duraron las clases, el tema de la higiene, el cuidado del... Se trabajó primero con el dengue, después coronavirus, incluso fue la directora del hospital, la doctora, no me acuerdo en este momento el apellido, Lupi, y les di una charla a los chicos y ellos estaban muy informados, es más, cuando empezamos a trabajar el tema dengue, era como que lo sabían, pero su prioridad o lo que más se hablaba en la casa, lo que más dudas tenían era sobre coronavirus. Ya antes que nosotros lo planteáramos. Y justo ese viernes, jueves, viernes, antes del fin de semana, que después surgió todo esto del corte de clases, habíamos estado trabajando con videos, con un cuento, y estaban muy interesados, realmente era como que era algo que los preocupaba, los alertaba, y bueno, después por comentario de los mamás supimos que llegaron a la casa y hicieron comentarios, sugerencias. ¿Vos tenés la sensación, Marce, desde tu lugar de directivo, que hay más respeto por el corona, por el COVID-19, que por el dengue? Sí, más respeto y más miedo, me parece. Y la información, vos que has tenido contacto con la directora del hospital, y bueno, estás en otra posición diferente a la de una familia común y corriente, ¿crees que es bueno que esa sea la correlación de, o el dengue todavía sigue siendo prioridad, o debería seguir siendo? El dengue debería ser. Debería seguir siendo. Yo creo que el coronavirus como que lo tapó un poquito. Como que está de moda. Sí, pero si vamos a, escuchamos noticias del norte, de emisiones, es mucho mayor la muerte por dengue que por coronavirus. Y es algo como que está, porque la doctora nos dijo que el vector del dengue está en nuestra ciudad. Claro. Entonces es como que una cosa fue tapando a la otra, y creo que tienen que estar a la par. Nos tenemos que prevenir y cuidar de las dos cosas. Bueno, le contamos a nuestra audiencia, a pesar de la seriedad que le estamos dando al tema, en este momento que hace dos segundos acaba de toser Analia Kalfulaf, la cara de Marcela Bufa se puso blanca como un fantasma, Casparín. No, en serio, ¿está bien Kalfulaf? No, estoy bien, la aclaré. ¿Cómo les va? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias todos y hacer lo que tenemos que hacer. En principio, bueno, adoptar todas las medidas de prevención que pongamos, que tengamos a mano. Y con respecto a la educación, bueno, claro, lo que dice Marcela es así, la distancia está, pero yo creo que es una forma de estar cerca y los chicos están acostumbrados a la virtualidad. Entonces, bueno, de algún modo también esto de trabajar con ellos desde ese lugar es una forma de estar. No es la ideal, pero la que tenemos a mano y entonces es lo que tenemos que hacer. Usted que está vinculada, porque la estoy viendo y se me ocurre esta pregunta que creo que es importante. Usted que está vinculada al tema de la veterinaria, porque su marido es veterinario, ¿qué onda las mascotas con el coronavirus? ¿Son transmisores? ¿No son transmisores? Porque los nenes, los niños en casa ahora, una gran mayoría en ciudades como Varillas, la mayoría tiene una mascota. La mascota no tiene ningún inconveniente. Mirá, sé que las vacas sí están adoptando medidas de prevención para evitar el coronavirus en el tambo. Justamente estaba viendo algo de eso. No sé, las mascotas, no tengo idea. Yo sé que, viste, que esto es tan nuevo que no sé si hay muchos estudios al respecto, pero viste que en una familia cuando está el virus, yo no sé si las mascotas son transmisores. Si cualquier animal es transmisor, eso es una buena pregunta para hacer. Por ahí las mascotas no nos lo transmiten, pero se enferman. O las dos cosas, claro. O sea, si el virus está en la casa, la mascota lo que tiene de bueno es que la mascota tiene que estar adentro, ¿viste? Eso es un buen consejo, no tiene que estar en la calle. Si la mascota está adentro, solamente va, digamos, va a ser transmisor o vector o lo que sea, si hay alguien en la familia que se enferme y bueno. Claro, haciendo el concepto que usted dice, le concierne a las generales de la ley, está en casa, está adentro. La mascota hace lo que tiene que hacer si los dueños, digamos, se ocupan de esto, ¿no? Las mascotas tienen que estar adentro, eso es una cuestión también, viste, en la que se insiste mucho. Sí, sí, claro. Bueno, Marce, te pregunto concretamente, ¿qué actividades en general estamos proponiendo desde IPA para los chicos, para las familias? Bueno, el martes por la mañana nos reunimos con todos los docentes de los dos niveles y cada docente armó un grupo de WhatsApp cerrado con su grupo de estudiantes, de los papás de sus estudiantes y a través de ese grupo se estarán enviando actividades. Nivel inicial también lo hizo desde sala de tres con unas sugerencias de actividades, sala de tres, de qué se puede hacer en estos quince días, recalcando sobre todo esto de la prevención, de que no son vacaciones, que nos quedemos en casa, de la importancia de la higiene, del lavado de manos. Sala de cuatro ya envió algunas actividades, bueno, y sala de cinco ya un poquito más. Sí está más sistematizado en primero y segundo grado. Las seniors envían actividades todos los días. Más vinculado con el contenido, decís, de la currícula. Sí, más vinculado con eso y ya no una lista de actividades. Yo, por ejemplo, en sala de cinco enviamos con la senior Romy unas ocho o nueve actividades para que distribuyan en estos quince días. En cambio, ya primero y segundo envía actividades diarias. La senior se encarga todos los días de enviar. Tienen fijado un horario de consulta por cualquier cosa que no entiendan, qué tienen que hacer o tengan alguna duda los papás para que se comuniquen. Y nos están mandando, a su vez, los papás, fotos, videítos de ellos trabajando, que también nos sirven a nosotros como... Bueno, eso que estás diciendo me lleva a la pregunta que tenía preparada, que es, a partir de todo esto, qué sugerencia, vos como pedagoga y demás, le hacemos a los adultos, porque esto también es una decisión nueva para los adultos. Convivir 14 días con los niños, con niños pequeños, no está nadie acostumbrado a eso. Bueno, nosotros, como consejos, orientación, que fijen una rutina, que no sé hacer las cosas cuando tengo tiempo, sino dedicarles un tiempo, que ellos no se desorganicen tanto, porque si bien no van a poder seguir la rutina que tienen en el jardín o en el primario, pero que ellas sigan teniendo esa idea de ritmo de trabajo, de espacio de trabajo. Y bueno, después se sugieren cuentos, la serie de música sugirió páginas de YouTube con canciones. Y también quería agradecer a Mónica Ocaña, que el año pasado fue como Abuela Cuentacuentos, ¿Valipas? Y este año no había empezado todavía, pero todos los días nos manda un video con un cuento infantil, que o lo leo o lo he dramatizado, para que nosotros lo pasemos a nuestro grupo, bueno, y es otra forma también de que ellos estén en contacto con otro material. La vamos a invitar a Mónica Ocaña, que nos venga a contar esa experiencia, que debe ser muy linda y muy divertida. Sí, ayer empezó y muy agradecidos, porque lo hace de todo, con toda buena onda, porque... Tengo una pregunta, debe ser medio inevitable que los chicos sientan que están de vacaciones. Sí, es inevitable porque están en la casa, pero creo que los papás se encargan de explicarles, tenemos mucho apoyo por parte de la familia y mucho compromiso. Yo veo, hoy me mandaron fotos todo el día de las actividades que están haciendo y dudas, y realmente están comprometidos, y en esto de yo me quedo en casa, estamos todos juntos. Bueno, entonces, ya lo saben, estamos contándoles qué es lo que está haciendo Grupo Almofuerte en sus unidades pedagógicas, tanto el maternal como el IPA. Hoy vino Marcela Bufa, nuestra dire, a contarnos cómo están enfocando la problemática de la pandemia y a su vez la situación esta de una convivencia forzada entre padres e hijos en términos de tiempo, no de amor, por supuesto, pero sí son muchas zonas que uno no está acostumbrado habitualmente a compartir. Y bueno, siempre son útiles las sugerencias, las observaciones. Me gustó mucho lo que me contaste de Mónica Ocaña, la vamos a invitar. Bueno, era Marcela Bufa, es Marcela Bufa, ¿estás yendo, Marcia, al IPA? Estás en guardia pasiva. Estamos en guardia pasiva en caso de que los papás necesiten alguna documentación o algo en particular, todos tienen mi número de teléfono, se comunican conmigo, organizamos, y bueno, yo voy hasta el jardín, hago lo que tengo que hacer y me vuelvo. El pedido de inspección es el menor contacto posible, también entre docentes, así que bueno, manejamos todo vía WhatsApp, Gmail, todo virtual. Bueno, estamos en una realidad virtual, pero no es virtual, es nuestra realidad, nuestra real realidad, y también es nuestra real realidad la música linda que hemos programado para ustedes, son las 7 y 5 de la tarde, este 18, una tarde hermosa en Las Varillas. Estoy rodeado de belleza argentina, Marcela Bufa, Analia Kalfulaf. Escuchemos estos tres clásicos sin tiempo, les garantizo que les van a gustar mucho, y después vamos con todos los comentarios, las agendas, las noticias de Grupo Alonfuerte. ¡Gracias! 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 Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que volar Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo del amor que está viviendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras Tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza Yo curé mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carrera, se acabó la timba Un final reñido, yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura Tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Con lo que diga más Volvemos al aire en Almafuerte Radio Un nombre es un destino Las 7 y cuarto de la tarde Y pasaba recién Marce Buffa, la directora de nuestras unidades académicas del IPA Nos contaba cómo estamos trabajando Que esto que estamos haciendo institucionalmente En relación a la pandemia y a los chicos y al cole Estuvo muy lindo lo que nos contó la Marce Y después nos fuimos a escuchar una música, creo que de lo más exquisito Nos escuchamos What a Wonderful World de Louis Armstrong Después escuchamos La Vida en Rodos de Edith Piaf Mi mamá era muy fanática de Edith Piaf Y me hacía escuchar sus discos en francés Y me encantaba cuando era muy niño Y después mi papá me hizo escuchar hasta el hartazgo Al señor Carlos Gardel Por una cabeza Música, no se va a terminar nunca esta música Las cosas que provoca, ¿no? Realmente evocaciones Bueno, estamos en Almafuerte Radio Un nombre es un destino Y ahora vamos a ver un poquito las comunicaciones formales Que hace el grupo Almafuerte Les contamos El 16 de mayo publicamos Todo lo referido a la promo Orgullo Tricolor 2020 A partir de la próxima semana Estará a la venta nuestra promoción De asociados Orgullo Tricolor 2020 Hay más de 3 millones de pesos en premio Más de 3 millones de pesos en premio Dos autos 0 kilómetro 1.950.000 pesos en dinero en efectivo Cuatro bicicletas Cuatro Smart TV Y en lo que yo me quiero ganar Un paraguas de Almafuerte A ver todo el otro No, mira, yo quiero el paraguas de Almafuerte Para ir a la cancha, para abrirlo Que sean los colores a lo lejos Tendremos sorteos mensuales De abril a noviembre Sorteo por pago anticipado en el mes de julio Sorteos por el séptimo Perdón, por el 71 aniversario del club en octubre Y el gran sorteo final el sábado 9 de enero De 2021 El valor anual del número Es de 3.500 pesos Que se puede abonar en 10 cuotas De marzo a diciembre Con nuestra tarjeta por supuesto Cabo en la oferte Podés hacerlo en 12 cuotas Sin interés Lo podés conseguir al número Con los miembros del grupo Almafuerte Con las subcomisiones En la Mutual En Casa Central Y en todas las sucursales O con los vendedores particulares Autorizados que hay en toda la región Esto es una promo de locos Y es la promo de grupo Almafuerte Por los 71 años Vaya, 71 años Que no son pocos Así que bueno Vamos a ver cómo va evolucionando Este tema del sorteo Y de la promo A partir de todo lo que nos está Aconteciendo como universo Y a partir de eso También les comentamos Que salió el comunicado oficial Esto fue el día 15 Y dice En virtud de hechos Que son de público conocimiento Y la situación epidemiológica mundial De la pandemia declarada Por la Organización Mundial de la Salud Con referencia al coronavirus COVID-19 Y atendiendo a todas las recomendaciones De autoridades Y del Ministerio de Salud El grupo Almafuerte informa Que a partir del lunes 16 de marzo O sea el lunes Que pasó Se suspenden completamente Las actividades educativas Sociales Y deportivas En el Parque de Deportes Sede social Pileta Climatizada Jardín Maternal E Instituto Privado Almafuerte Por tiempo indeterminado Con esta medida El grupo Almafuerte Busca resguardar La salud de sus alumnos Deportistas Asociados Los empleados Y todas las personas Que concurren diariamente A las diferentes actividades Esperamos que sepan comprender Y agradecemos Su colaboración Bueno Esta es la información Oficial El comunicado oficial De Almafuerte En relación Al COVID-19 Pero Como en Almafuerte Siempre tenemos noticias Y no hay nada Que nos pare Hay una noticia Que está espectacular Con fotos Incluidas en el Facebook De Club Almafuerte De las Vargas Y es el gran avance Muy gran El avance De la obra Del nuevo Quincho En el Parque de Deportes Y que en muy pocos meses Ya estará a disposición De todos los tricolores Realmente Las obras Son espectaculares Eso va a quedar Estupendo Un lugar ideal Para juntarse con amigos Cuando se pueda Ahora no Todavía están en construcción Pero va a haber asadores Va a tener baños Va a tener Está en el medio Del segmento verde Ahí frente al Estadio Cubierto La verdad que va a estar Espectacular Un lugar Realmente de encuentro Para los tricolores Podemos celebrar Todos con un gran asado En el Parque Tricolor En el nuevo Quincho Cuando pase esta pandemia Y la hayamos Derrotado Con la fuerza Que se merecen Todos los tricolores La verdad que no hay Mucho más que contar Ya son las 7 y 18 Está parada también La actividad de entrenamientos Fundamentalmente Los planteles Están todos licenciados Así que bueno Hoy va a ser un día de música Como ya lo voy diciendo Generalmente tenemos Dos canciones por bloque Hoy hemos traído tres Y bueno Ya son las 7 y 20 Y nos vamos a ir despidiendo Hemos preparado Un bloque final De disco dance Para irnos contentos Con el ánimo por arriba La calcular se va a acordar De cuando era Era danzarín En los salones De La Plata De la universidad De la universitaria Ciudad de La Plata Muy lindo vivir en La Plata En esa época ¿no? Una bohemia Si, muy linda Muy linda La ciudad de las diagonales Si, tiene Tiene mucho De cultural Tiene mucho Para meterse Bibliotecas Y también tiene mucho De divertido Los centros estudiantes Donde íbamos a bailar Si vos hablás de eso Claro Los centros estudiantes De las diferentes provincias Por ejemplo El de Chubut El de La Pampa Algunos eran más famosos Por las fiestas que organizaban Ah, están divididos por provincias Por provincias Los centros estudiantes Entonces, porque cuando decimos Las fiestas de los centros estudiantes No nos referimos a los centros estudiantes Que funcionan De la carrera De las carreras Ok Sino a donde vivían los estudiantes Eh, que venían de las provincias Eh, que venían de las provincias Y tenían una casa Digamos Que era de la provincia Por ejemplo Eh, no sé No creo que Córdoba Porque no soy universitaria Pero La Pampa Supongamos Tenían una casa En La Plata Entonces, allí Los estudiantes De La Plata Eh, organizados Que eran de La Pampa Armaban ¿Usted dónde vivía? Yo vivía En la calle 49 2 y 3 Eh, que es muy cerca De la facultad Mi facultad de humanidad Que no está más ahí Estaba en Eh, 48 Esquina 7 Por ahí entraba yo, ¿no? Es 48, 6 y 7 Es decir, son todos los números allá Un edificio enorme Pegado a Derecho Y Ciencias Económicas Eran tres facultades En pleno centro Va muy cerquita Del centro de La Plata Calle 7 Avenida 7 Es como una avenida Eh, fundamental En La Plata Una de las principales Eh, se mudó No está más ahí Mi facultad ¿Pero usted vivía En una casa provincial? Yo, no, no, no Yo no vivía En una casa provincial Yo en un departamento En un departamento Que alquilaba Allí, cerca de la facultad Y usted ¿Habrá habido alguna fiesta También en ese departamento? Bueno, como mis La mayoría de mis amigas Y mis compañeras Eran, este Eh, de La Plata En mi departamento Era como un centro De reunión Porque yo era una de las pocas Que tenía suerte de vivir sola El departamento de soltera Claro Bueno, entonces Rememorando el departamento de soltera De Anaía Calfulaf En La Plata Seguro Sonaba esta música Que programamos Para despedir el programa de hoy De Alma Fuerte Radio Quédense, escúchenlo La van a pasar bien Se van a divertir Y bueno Nos encontramos O nos escuchamos Esperemos el miércoles que viene Si no hay cambio de planes Eh, lo mejor para todos Cuídense Yo me quedo en casa Y ustedes también Aunque esté en la radio hoy Pero de acá vuelvo a mi casa rápido Eh, bueno A cuidar la salud A cuidar a los niños A cuidar a los adultos mayores A cuidarnos todos Un beso a la Bolecovich Que anda con su espaldita lesionada Un beso a la Berta Noble Que andará por ahí Haciendo de las uñas Gracias Ani Por compartir el programa Un placer Estar en esta radio Y estar en esta ciudad ¡Celebrate the times! ¡Celebrate the times! ¡Celebrate the times! ¡Suscríbete!